Y una cosa que siempre os he dicho en todos los vídeos es preparaos porque en el momento que empiecen a quitarle el título a Hamilton o que empiecen a darle un poco de margen a botas va a estar todo el Team LH y toda la estructura que sigue a Hamilton pidiendo de 2021. Dicho y hecho, se ha creado, damas y caballeros, un Change.org este que tenéis aquí, con 100.000 firmas prácticamente lo crearon anteayer y ya tiene casi 100.000 firmas para que le den el título de 2021 a Lewis Hamilton. ¡Peligro! ¡Peligro, peligro! Si nos ponemos a rearbitrar, hay que cambiar el resultado de casi todos los mundiales de la historia de la Fórmula 1. Esto es simplemente firmas de... Mira, mientras estamos hablando va subiendo el número de firmas. Mira, mientras estamos hablando está subiendo el número de las firmas. Mira, es una locura. No para de subir. No para de subir la gente que está firmando mientras estamos hablando ahora mismo. Mira, mira, mira. No para de subir. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué ibas a rearbitrar el de 2008 y no el de 2021? Es que, claro, si arbitras uno, arbitras el otro. Lo que me ha gustado es que el tal Patel Gordon, que ha arrancado esta petición dirigida a los aficionados, no a la FIA, sino a los aficionados, no tienen mucha base. Porque sí que hay muchas formas en las que puedes atacar por qué habría que rearbitrarlo, porque fue una situación especialmente compleja. Pero básicamente lo que dice es estuvo mal arbitrado que lo cambien. Claro, no es que te dice no, es que según el artículo 14, pues entonces... No, no. Te dice así en general y ya está. A ver, si hay algo que se puede rearbitrar es el campeonato del 21. Porque hubo muchas situaciones muy al límite de las regulaciones y, ya sabemos, le costó el puesto al director de carrera Fórmula 1 las decisiones que tomó y la interpretación del reglamento. No deberían rearbitrar este campeonato ni ninguno. O sea, creo que no puedes reabrir... Había que rearbitrarlo en 2021. Había que rearbitrarlo en la tarde de Abu Dhabi. Lo intentó Mercedes. Llevaron una ristra de abogados enormes que habían sacado de la sanción que tenía el Manchester City con la UEFA y demás. Todo lo intentaron. No salió, pues ya está. O sea, ya está. Tiene que haber un momento en el que cierres. Porque si no... Volvemos a lo que estamos hablando hace un rato largo con la sanción de Sainz en Australia también con el Mundial de Massa en 2008. Es que si empezamos así... ¿Que tiene razón Hamilton? Pues no lo sé. Quizás sí que tiene razón. Me da igual. O sea, me da exactamente lo mismo. Ya está. Hay veces que la vida es injusta. Y no todo tiene que ser justo. Y no acaba siendo justo todo. Sea justo o no lo de Abu Dhabi 2021. Ya está. Ya está. Porque además lo que no se han dado cuenta esta gente es que una de las cosas que se estaba pidiendo mucha gente es anular ese gran premio. Si anulas el gran premio de Abu Dhabi Verstappen sigue siendo campeón del mundo. Porque estaban empatados pero Verstappen estaba por delante. Entonces, ni siquiera te sirve eso. Lo que tenían que intentar era anular la última vuelta. Pero ya te estás metiendo... O sea, fíjate cómo es el tema. Por más que Hamilton tiene muchas más razones de creer el título del 21 que más al de 2008 muchas más infinitamente más Massa lo que está diciendo es anula esa carrera que tuvo una trampa declarada. Y ya está. Lo que están diciendo los fans de Hamilton no es anula esa carrera es anula la vuelta que nos interesa a nosotros. Bueno, cuidado. Cuidado. Eso sí que no hay ningún juez del mundo que te lo va a admitir. Claro, justo hablamos lo que te interesa a ti. ¿Por qué? Bueno, porque se interpretó mal el reglamento. Ya, pero lo intentaste discutir ese momento y no salió. Entonces, ¿sabes? La otra es que me digas no, no, no. Hay que sancionar a Verstappen pero claro, Verstappen no tuvo la culpa. A Verstappen lo podría sancionar por hacer esas en la recta. A Verstappen lo podría sancionar por adelantar con el coche de seguridad. Eso sí. Pero por la interpretación de normativa que hizo Michael Masi Max Verstappen no tiene nada de culpa. Nada, nada, nada de culpa. Lo que podrían haber intentado es hacerlo con con el incidente de Monza quizá o sobre todo con el break test de Arabia Saudí. Eso en todo caso. Pero, pero Abu Dhabi Max tiene poco que poco de culpa. Es lo mismo que el título de que Massa está reclamando en 2008. ¿Hamilton? A Hamilton le cayó un crashgate. ¿Que salió beneficiado? Sí, claro, salió beneficiado. Pero es culpa de otro. Entonces, ¿salió Max Verstappen beneficiado? Sí, hombre, ganó el Mundial. ¿De quién fue culpa? Pues no fue de Max Verstappen fue de Michael Masi fue de la FIA. Entonces, ¿por qué si Verstappen no tiene la culpa de Abu Dhabi? Lo otro es que me rearbítro es Yedda, pero bueno. De Abu Dhabi, que no tengas la culpa. ¿Por qué ibas a quitar el Mundial? Es complejo. Es complejo, pero yo creo que esto no va a ser otra cosa que si no reafirmar que la persecución del título 2008 de Felipe Massa se tiene que quedar en nada por el bien de la Fórmula 1. Porque si no, se nos va a complicar mucho esto, amigos. Gracias.